y qué onda gamers cómo están yo soy rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal sean todos bienvenidos espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy pues vamos a jugar ahora lo que es minecraft vamos a continuar con nuestra serie ya lo que teníamos tanto abandonado así que vamos a construir nuestra pequeña casita que tenemos a nuestros dos perros uno le puse rock y un le puse roco luego les pondremos los dos nombres y como siempre tenemos que el skin de a chinga porque tengo este skin déjame cambio de a clayton porque tenía este skin ay no me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué a ver se me cambia el el skin de carmine clayton carmine al puse el de halloween ok dónde está mi carmine no me acuerdo dónde dejé el a ver creo que existe a ver no no es este no es este que compré una que estaba del del marcus dónde está a ver vamos a ver dónde estás dónde estás creo que es este vamos 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 aquí está creo que aquí está no creo que no a ver el siguiente pack chis creo que el del pack 1 aquí está está clayton carmine ahí está sigamos con nuestro pequeño traje de nuestro traje de de piel poco a poco vamos a ir avanzando y obteniendo este más este armadura más mejorada es que vamos a seguir picando recolectando madera a ver ok verga ya me remeto mi me hacha a ver tengo cama ok tengo todo listo el terreno que debo elegir para poner nuestra nueva casa creo que está bien aquí no aquí está bien vamos a tumbar todo esta este champiñón rápido, 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 rápido listo a ver Ya está Listo Tenemos un pollo por aquí Otro pollo por allá A ver Quítense No nos voy a lastimar Quítate, quítate Creo que aquí vamos a empezar nuestra pequeña casa Vamos a buscar este Madera Y la caemos por este Ok Creo que desde aquí sería bueno Desde aquí Pendejo la cagué A ver Híjoles Creo que está bien ahí, ¿no? A ver Achis A ver Ay, maldita sea Debo presurarme De que anochezca Porque si no No voy a poder defenderme De los monstruos A ver Aguas, tú Es que Híjoles Mejor los voy a dejar sentados Siéntate Vente tú Rocky o roca Como te llames A ver Quédate ahí sentado Si no los voy a golpear Sin querer Y No quisiera yo matarlos Sin querer A ver Ok Algo pequeño por el momento Ya Vamos próximamente Como vayamos avanzando Vamos a irle poniendo Otro piso Otro cuarto Por el momento Para podernos refugiar De los monstruos La verdad No soy mucho De decorar De estas casas Yo nada más Conforme Tenga donde Donde esconderme O protegerme De De los monstruos Pues ya con eso tengo Pero hay gente Que híjoles Le dedica mucho Mucho tiempo Al poder construir Cada detalle De De sus Casas Le ponen Un chingo De detalles O sea Yo no tengo Mucha paciencia Para hacer eso La neta Ay cabrón Yo no tengo Mucha paciencia Para hacer eso Pero hay gente Que si Cada detalle Cada este Cosa que le ponen A A sus casas A ver Ya tengo suficiente Madera Vamos a ver Ok Creo que si tengo Si si tengo Todavía Vamos a ver Si lo podemos Este Agregar Ahí está Mi cabrón Bien 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 Ups Ya está A ver Ay cabrón A brinco Ya Le voy a bajar el volumen A esto Ahí está Listo Yo creo que no les Hagan daño A los monstruos A mi perro Así que no hay Tanto pedo Obviamente Les voy a construir Su casita O les voy a meter Luego voy a construir Una caranja Un Este Invernadero Para cosechar semillas A ver Creo que ya está ¿No? ¿Qué pondría? Una puerta ¿No? Por aquí A ver Si 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 Ok Ay Que pendejo Poner un techo Si que no es tan Grande Al igual que la altura De De esta casa Pero Por el momento Porque aquí Se me va el tiempo Y ya no Ya no puedo Este Construir lo necesario Para sobrevivir Se me va la El tiempo Y ya no A ver Vamos a poner una Unas velitas Por aquí Ok Y ya está Ahora una puerta ¿No? Ah La mesa de crafteo Se me había olvidado A ver La cama Por aquí Vamos a poner La mesa de crafteo Por acá Y luego Pondríamos Un cofre Hay que haber Un cofre Por acá Nada más Tengo un cofre A ver Podemos crear Otro cofrecito Necesito A ver Ok A huevo Los tengo que crear Directamente De la mesa de crafteo El cofre A ver Crear Ya está Ponemos Ya sería Dos Falta el lornito ¿No? Donde vamos a cocinar Nuestras Carnes ¿Y dónde queda el lornito? Tengo que crear otro A ver A ver Verga Me falta piedra ¿No? Falta piedra Según yo tenía Un chingo de piedra A ver Uy ya está anocheciendo Verga Mis perros A ver Vénganse 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 ¿Dónde está el otro? Ven Ven Vámonos Métanse 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 Rocky Rocco Métanse Rocky Rocco ¿Dónde están? Métanse Cabrones A ver Debo de volada Buscar algo Con que cerrar Porque si no A ver A ver ¿Dónde está la puerta? La puerta La puerta Rápido 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 Una puerta Ahí está Ahí está Ahí está La puerta Ahí viene el zombie Falta un perro Falta un perro Falta mi Otro perro Ya sea Rocky Rocky Falta uno Vente Vente para acá Ven Ven A ver Quédate ahí sentado Falta uno Híjoles ¿Cómo salgo? Bueno Me voy a acostar primero Para amanecer No me quiero arriesgar Ahorita con la armadura Que tengo Y las Herramientas Y armas Que tengo No me serviría De nada Enfrentármelos Ahorita Ok Vamos a buscar A Rocco Y ahí está El otro zombie Cabrón Lo que me espantan Son los creepers O sea Los zombies No hay tanto pedo O las arañas O sea Lo que me espanta Es lo que me preocupa Son los creepers Nada más Ok Habría que poner Unas ventanitas A ver Vamos a poner Unas ventanas Por aquí Uno Para ir Revisando Quien llega Ahí está Uno por acá A ver Sal tú Sal A ver Aquí chingados El zombie Para así darles De comer A mis A mis cachorros A ver Tomala Ay cabrón Si me pegó Joder Perra wey Ay perrón ¿Ves por qué Se me atraviesan Culeros? Ahorita les doy carne Ya le lastimé A uno de ellos A ver Carne de zombie A ver que a ellos No les afecta Si les doy carnes de zombie A ver Ahí está Ahí está chulo Ya Uy que chulo Ah van a ser hijitos Que chido Si No Verga Es un esqueleto Ah Mira nomás Estaba aquí escondido El culero Estaba esperando Dale 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 Rocky Dale Ay cabrón Es que si le doy Un chingadazo Capaz que lastima Uno de ellos Sin querer El lenderman Cabrón Ahí está el lenderman Que está haciendo Esto güey Hasta no me conviene Enfrentármelo a él Aguantenme chicos A ver Vamos a darles de comer Sigue Sigue el lenderman ahí El lenderman Me pregunto yo Sigue el pinche lenderman Van a tener hijos No Si tuvieron un cachorrito Cabrón Ya se me había olvidado Cómo crear este vida Con estos perros Ya se fue el lenderman Ay cabrón Dios No estoy preparado Para enfrentarme A unos cabrones Ya que como nos cuentan Con una armadura De Mínimo De hierro Pues híjoles Neta no No, no, no No me conviene Enfrentármelos ahorita Vas a poner otra ventanita Por acá Y el otro de ese lado A ver Entonces ¿Cómo llamaremos? El otro güey no era Macho Ya los crucé Voy a ponerle Este A ver Tienen que cambiar el nombre A estos perros A ver Es que no tengo etiquetas Para ponerles nombre El chiquitito El chiquitito Debo tener cuidado A la hora de cruzarlos Cabrón A ver Ven chiquitito Chiquito Siéntate ahí Ok Vamos a ver Tengo vidrio Debería ni me acuerdo Si tengo vidrio No, no tengo vidrio Vamos a ver Vamos a buscar piedra Es lo que necesitamos ¿No? Para crear un estornito Vamos a dejar los perros Por ahí Por el momento Creo que tenía Este Hierro ¿No? Ya no tengo hierro Es que ya no me acuerdo Tiene tiempo que no juego Este pinche juego Y hay vaquitas por ahí Creo que voy a tener que iniciar Desde Desde el principio Otra vez A empezar a picar Buscar carbón Buscar hierro Dejé por un buen tiempo Esto de La serie de Minecraft Mi pequeña serie Porque no creo que sea tan larga Porque pues tenía Que subir otros juegos Estar mucho tiempo en directo Pero ya que acabé Pues varios de esos De varios de esos Proyectos de directos Pues vamos a Reanudar lo que es este Igual por la campaña de Gears Porque por eso mismo también No va la campaña Pero vamos a darle Ahora si dedicarle tiempo a Minecraft Ya después de este juego Igual vamos a agregar Lo que es el Death by Light El Death by Light Que es el juego Que voy a traer en stream Porque pues como ese No trae historia Entonces hay que Enfocarnos más en En lo que es este El multijuego online Ese va a ser más De directos Así que vamos a ver Tengo Ok Tengo pico de De piedra Necesito hierro Es que ya no me acuerdo Donde quedó la otra casa Para poder ir Y cogerle mis Mis cosas Porque si ya había recolectado Algo de hierro Pero híjoles No tenía ni si por donde Meterme Me pierdo mi feria En este mapa Es algo que No entiendo De este nuevo Ah mira Aquí hay algo Al fondo hay algo Espérame A ver Creo que ahí ya piqué Vamos a ver Uy cabrón No tiene cuidado Con las cuevas Porque híjoles Luego salen ahí Cada monstruo Que ¿Qué es esto? Es vaca Ok Hay una vaca abajo Otra vaca por ahí Ok Si vamos a bajar Tengo corazón bajo Voy a tener que comer algo A ver Un pollito rostizado ¿Por qué no? Chinga Un pollazo A ver Agárrala Yummy Ya estamos Así que poco a poco Nos van regenerando Nuestra vida Hicimos con nuestro Buen Clayton Carmine Mi gear de Minecraft Ok Teníamos suficientes velitas Así que hay que tener cuidado ¿A dónde nos metemos? ¿Qué es esto? Uy cabrón Tengo miedo Tengo mucho miedo A ver Hiciste una cueva Cabrón Ey aquí hay hierro papá Ya encontramos hierro Qué chingón Vamos a tener cuidado Con los monstruos ¿Qué es esto? ¿Hierro? ¿Más hierro? Ok Más hierro Escucho esqueletos por aquí Aguanta 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 Tranquilo Tranquilo Se nos genera un poco de vida En lo que picamos Este Uya No sé cuánto tiempo voy a durar este video Así que voy a tratar de acortar los momentos Destacados Para que no sea tan aburrido Viéndome nada más aquí Explorando Porque hasta yo me aburro La neta yo me aburro Estar explorando De un lado para otro Me gustaría ver más los momentos destacados Así que voy a tratar de De subir videos Lo más constante que se pueda Pero que sea entretenido ¿No? Ya que no soy un experto en Minecraft La última vez que jugué en Minecraft Pues bueno Fue lo que subí la serie Pero Aparte de eso Más o menos ya tenía más experiencia Fue cuando jugaban a 360 todavía ¿Eh? Pero ya después de unas cuantas actualizaciones Híjoles La verdad que son bastantes cosillas que Que agregaron Que híjoles La neta Voy a necesitar ayuda de O consejos de varios de ustedes Voy a sacar esta nieve Que no es para qué chingas Lo tengo acá A ver Nieve Fuera Y voy a darme roca Necesito roca para Ay cabrón No tire la nieve A ver A ver A ver Tira la tila ¿Cómo lo tiro? Ok Ya Ay Bien Vamos a llevar roca Porque necesitamos para hacer nuestro horno A ver Aplicamos Uno Dos Ya Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya tenemos algo de hierro Con esto podemos alcanzarnos para Para caernos unas armas A ver Nada más tengo que tener cuidado Porque escuché un ruido de un esqueleto por acá A ver Ok Tenemos más carbón por aquí A ver Es muy pronto para Para Ay cabrón Escuché un ruido de un creeper No pero es de un De un este De un esqueleto Le digo que es muy pronto Para poder yo este Decir No pues ya quiero diamante Porque los diamantes Híjoles Tengo que ir a escarbar hasta el fondo Pero para eso Mejor necesito estar Más preparado Con el armamento Y la armadura Ahí está Ya está Y si También Puedo traer En un stream Este Este juego Obviamente Por el momento no Quiero acabar mi serie Primero Y ya hacer un stream Con Con subs O seguidores Pero igual si tengo Amigos que jueguen el juego Pues traerles una serie Tanto En multijugador Como Una miniserie Igual Jugando Y creando costitas acá Pero Todo con calma Con tiempo Vale A ver Ya está Pues ya picamos Y nos llevamos Buen Un buen este Una buena este Excavaciones Llevamos Buen carbón Hierro Y vamos a ver Creo que por aquí Hay más cuevas Si Creo que No 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 hay cuevas Ya llevamos 15 de hierro Que no está nada mal Y para eso No tuvimos que estar Excavando hasta Hasta más profundo Lo encontramos Luego Los primeros niveles Del De excavación Mira aquí tenemos Un zombie O es un Un aldeano zombie Cabrón A ver Yo me acuerdo Que yo podía convertir A los aldeanos zombies En aldeanos normales Con un manzana De dorada Hechizada Creo que así era No sé Si todavía se sigue Haciendo eso Como digo Ya tiene años Que no juego Mucho en minecraft Lo reciente Que hice Subir un par De videos De mi inicio Que luego Voy a echarles Un vistazo Porque no recuerdo Donde dejé La otra casa Porque ahí si dejé Un chingo De cosas A ver Dejar estas hierbas Y llevamos más suya Lo importante Es llevar mucho carboncito Porque este carbón Ayuda muchísimo Tanto en la cocina Como en las velitas Ay cabrón Había un esqueleto Acá abajo Hijo de puta A ver Debo de comer algo Antes de que me les haga Yo enfrente A estos cabrones Tengo chuleta Filete Ok Cabrón Ay cabrón Sacamos los arbolitos A ver Pendejo la cagué Come 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 Y hay que llenar esa vida No tengo flecha Ah si tengo flechas Pero el arco No lo tengo Así que Hay que enfrentarnos Directamente A espadas A ver Tenemos un arquero Y un zombie A ver si no me matan Cabrón Vamos vamos Es que esta puta Espada de madera No ayuda mucho Ya mate a uno Ya mate a otro Perfecto Escucho Uy Aldeano zombie Un aldeano zombificado ¿Hay algún remedio Para sanarle? Híjoles Ya lo mate Ya no puede curarte Cabrón Uy un enderman Un enderman A la distancia Corre 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 Uy Murciélago Estas criaturas Las dos se encuentran En cabellas Y otros espacios Cerrados En gran tamaño Ya vieron El enderman Estaba ahí cabrón Y ya saben Que si los ves A los ojos Pues te siguen Debo tener cuidado De no verlos Si no Si me puede chingar Este cabrón Si me chinga ¿Se habrá ido? Ay cabrón Un creeper Un creeper cabrón Es que ya Parezco novato Chavos Disculpe Pero parece que parezco Novatillo Volviendo a jugar Este juego Vámonos De irte a la casa Porque ya está anocheciendo Y no llevé cama Ya no me acuerdo Por donde pasé Cabrón A ver Híjoles A ver acuérdate 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 Con el que comí Suficiente carne Para poder correr Eh ¿Dónde podría estar? Me acuerdo que subí Por una montaña Y bajé Ah aquí están ¿Son mis perros? No Son otros perros Híjoles Eh Vamos Vamos Tranquilo Tranquilo ¿Qué les digo? Parezco novato Porque ya tiene tiempo Que no juego este juego Y Cuando tienes Armadura Y Armas de hierro Como que no hay Tanto problema Yo te estoy Un poquito ¿Cómo puedo decirle Primitivo? No tengo Los Las armas Como para poder Defenderme Casi Si es que se me sale Un enderman Porque híjoles Ay cabrón Esta Este sonido de fondo Me pone un poco nervioso Ok Estos son calamares Estos no hacen nada Es que ya no me acuerdo Por donde me dejé Mi casa A ver Vamos 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 Creo que subí Por este Ya anocheció Me entrenó Enfrente con muchos Arqueros Otro creeper Otro arquero Otro arquero Puta madre Le voy a memorizar Donde dejé la casa El enderman Otra vez Puta Este güey me está siguiendo Desde hace Desde la otra casa Cabrón Me está siguiendo Desde la otra casa El puto enderman Ese si le tengo miedo Cabrón Ese si baja Pero Ala Como les digo Ahorita no tengo El suficiente Irá otra vez Ahí está el enderman Arriba Una araña Cabrón Corre güey Corre 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 a la verga Corre a la verga Mientras no nos nos quedemos Viendo a los ojos No hay tanto pedo Y pues de los pinches Este Arqueros Me puedo cubrir En el agua A ver Que encontramos Son carrizos Gigo y zombies Corre 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 Me están disparando Me están disparando Verga Corre güey Corre güey Corre Me están disparando Corre 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 Uy Maldita sea Maldita sea Tengo que comer algo Otro arquero Un creeper Por aquí Y la casa No la encuentro Güey Ya me perdí Antes era muy Muy fácil Poder encontrar Mis casas Ahorita ya Ya de plano No soy tan bueno Mira Otro puto arquero Ahí me está esperando El hijo de puta Güey Otro arquero Por ahí Igual a lo que Le temo Son las pinches Brujas Estas hijas Son unas Malditas Hijos de A ver Verga El creeper El blender Perdón Güey Me está siguiendo Cabrón La araña No mames Otro esqueleto Otro zombie No manches Güey Le están en dificultad Normal Me están pasando Me están siguiendo De todo De todo Me está saliendo Ok Aquí encontré Ay Cabrón No mames Es su pinche madre Cabrón Me voy a meter En esa cueva Ahí se ve que ya pegué Ahí algunas Antorchitas Supongo que debe haber Algo ahí Con la que pueda yo Ayudarme a pasar Esta noche Si hay una cama Mejor En el bajo del agua Puedo estar un buen De tiempo Pero no mucho Si no me mata El estarme ahogando Ok vamos Sube, sube, sube Sube, sube Debo de comer carne Ok Y aquí estamos Un poquito Al cubierto A ver Aguanta Aguanten Aguanten Tranquilos A ver Shit Y la espada Ya no me sirve Se me está cagando La espada Ya eh Necesito otra arma Ah Tengo otra Ah Tengo otra De piedra Perfecto No hay tanto pedo Vamos a cubrir El agua Para poder pasar A ver Quito la puerta Y pongo una roca Por aquí Y pongo Velita por aquí Debo tener cuidado Que está muy hondo Por acá A ver Bien Vamos Ahí vamos Si está hondo Eh Puede que Nos podamos topar A una mina Quien sabe Habría que Investigar Pero Un punto respawn Porque los respawns Están muy cabrones A ver Sigamos bajando Ok Tenemos más hierro Perfecto Bueno Algo de lo feo Que si encontramos algo bueno A ver Nada más que no nos topemos con Más pinches criaturas culeras Este es bueno Puede echan si nos puede alcanzar Por una armadura De hierro Hay que tener cuidado Es que ese puto Enderman Enderman me está siguiendo Desde la otra casa Eh Ya van como tres Desde el desierto Lo tope Igual Estos cabrones van a ayudar Bien Vamos Vamos Poco a poco Ay maldita sea Otro pico No tengo pico Wey Maldita sea Tengo que crearme otra caja De crafteo A ver Ok Si me alcanza Para crear otra caja Pongo por aquí Otro pico No me alcanza Pon una de piedra A ver Ok Vamos a poner unas de madera Por el momento Y Picar un poco de piedra Para hacer unos de piedra Igual Ya está Ok Ya habrá amanecido Uy me alcanza Por otra cama Ya Nos llevamos otra cama De una vez Para que ya No nos topemos Con los monstruos Eh A ver Vamos a llevarnos El Cofre La mesa de crafteo Eh Que tumbamos Que tumbamos Algo que no nos sirva Pluma Esta pluma No nos sirve Ya está Ok Si seguimos picando Nos llevamos el El carboncito El Y el hierro Que permanece aquí Vamos 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 A quedarle 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 Es un chingo We Es un muchísimo Muchísimo Entonces ¿Cómo llamaría El crío? Eh Ya no No puedo decir Que Uno es Rocky Y es Rocco Porque Los crucé Los crucé Y ya salió Un cachorrito Y ¿Cómo llamaré La hembra Entonces? Le pongo el nombre Como que Le pondré Luego lo decidiré Por el momento El chiquitito Lo vamos a poner El nuevo Rocco ¿No? Ya el Rocky Que se quede El primerito Que obtuve Y al otro La hembra Luego le pongo nombre Ah Esto los tengo Que reventar De veras Que pendejo Esto los tengo Que reventar Con Con pico De piedra Si no No me dan Lo que es el hierro A ver Cambiamos Ah que pendejo Es este A ver Creo que ya amaneció ¿No? Vamos a A ver Pico Ah Listo Palos Va Palos Luego Ahí está Ya tenemos El Pico De piedra Y vamos a picar Ah mierda ¿Por qué no puedo Recoger esto? Ahí tiene los champiñones Ok Tenemos hierro aquí Vamos a cambiar Nuestro pico Al pico De piedra Y ya está Vamos a picarlo Ok Más hierro Ay es un chingo De hierro Órale A ver Ya está Creo que ya es todo Ya no hay más hierro Por aquí Si no Ya es todo A ver Si Ya es todo Ya está Aquí hay un poco De hierro más ¿Dónde estaba? Aquí Vamos Reventamos Por aquí Uy Más hierro Perfecto Creo que ya amaneció Creo que ya amaneció A la madre Es un chingo De hierro Eh Y sin excavar Tan fondo Eh Aquí sí Estábamos un poco Más fondo Que la anterior Cueva Que picamos Y aquí Y aquí Y aquí sí Ya hay más o menos De hierro Bien Pues obviamente Entre más profundidad Más cosas vas a obtener ¿No? Mira aquí más hierro Cabrón Aquí debo tener cuidado Porque Puede Puede que me tope Con una bruja Luego Andan aquí Ocultas A ver ¿Qué cambiamos? Palo lo quitamos Ponemos Tierra Esta madre no me sirve No sé para qué Lo tengo acá Bueno Me sirve para puente Así que vamos a Pasar por acá No me digas Oro ¿Es oro? No me digas A ver Vamos a ver Ahorita nada más Cierro esto No me puedo equivocar Es oro La puta güey Escuché un arco A ver Voy a poner